La Gobernación de Antioquia a través de la seccional de salud dio un reconocimiento a la Secretaría de Salud de Sonson por el correcto análisis del sistema de salud del municipio. Sonson ocupó el primer lugar dentro de cuatro municipios a los cuales se les realizó la exaltación por parte de la Gobernación de Antioquia. Labor desempeñada, claro está, por todo un equipo de trabajo. La exaltación es también para el equipo de trabajo de la Secretaría de Salud, el gerente de sistemas de información, los auxiliares de enfermería, los técnicos. Todas las personas que laboran en la Secretaría de Salud pusieron su granito de arena para que este proceso se llevara a cabo en feliz término y tuviésemos esa importante exaltación y reconocimiento a nivel departamental. También con este reconocimiento que tuvimos, pues vamos a recibir para la vigencia 2022 unos recursos que van a estar destinados para la atención primaria en salud en el municipio y en todos los territorios del municipio, las veredas, los corregimientos. Según el Secretario de Salud Municipal, con dicho reconocimiento y el dinero adicional que les será entregado por parte del departamento, podrán ejecutar de mejor manera la promoción y prevención en salud en Sonson. Regularmente nosotros tenemos unos recursos por parte del departamento que los asignan y los ejecutamos para el segundo semestre del año. Para el año 2022, además de los recursos ordinarios que llegan al municipio para la estrategia de atención primaria en salud, por haber tenido la mejor formulación en el documento del análisis situacional de salud en el municipio, vamos a tener un reconocimiento económico también para la vigencia de 2022. Si vamos a hablar de salud en un corregimiento, tenemos que incluir el saneamiento básico, el agua potable, tenemos que incluir también la vivienda, que se tenga una vivienda digna, un hábitat donde se desenvuelva el ser humano en unas buenas condiciones, la higiene, la salubridad, todo esto se conforma o todo esto se consagra en ese documento. Para la Secretaría de Salud Municipal, en trabajo de campo por parte de los funcionarios de esta entidad en los diferentes corregimientos y veredas de Sonson, hicieron posible que el reconocimiento fuera otorgado por parte del gobernador.